Cuba Información Envejece aún el Cristo en la morada, más allá de la vida y de la muerte, enigma indescifrable fue su suerte, que no entiende su todo ni su nada. Atroz algarabía la mirada del númen en la cruz frente al espejo de un hombre que clavaba su pellejo en la tez de una mano condenada a limpiar con su sangre los pecados en oscuras doctrinas que adornamos, besos judas, orgías y legados, y prevalece Cristo en los racimos del arcano embrión en que nacimos sin saber cómo ni por qué nos vamos. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un soneto que se llama La Navaja de Ocan, es un soneto del poeta cubano Jesús Díaz, Jesús Alberto Díaz Hernández, para sus amigos Tinito, Tinito Díaz, es una persona a quien tengo entre mis amigos y que me place leer sus poemas, ya le decía hace unos días, Tinito, voy a leer tus poemas antes del fin del mundo, voy a ser el último poeta que voy a traer antes del fin del mundo. Tinito nació un 29 de mayo de 1971, es un poeta pinareño, es escritor, dibujante, estudió licenciatura en lengua inglesa en el Instituto Pedagógico de Pinar del Río, entre los poemarios que tiene publicados tiene uno que se llama Discurso en la Penumbra, de la editorial Hoy no he visto el paraíso, del año 2012, Sacta Sactorum, de la editorial Original Books 2012, y tiene un libro inédito que se llama Como Narciso en la Floresta de los Cuervos, y bueno, pues un poeta bastante conocido, sus poemas aparecen en varios blogs y revistas literarias, tanto de Cuba como de otros países. Tinito en estos momentos, y desde el año 1999, vive en Estados Unidos, en Miami, y también vivió algunos años en Venezuela, desde el año 1994 a 1999. Voy a seguir leyendo poemas de Tinito. Hay algo que me gusta mucho de la poesía de Tinito, de Jesús Díaz, y es que su poesía está muy relacionada con su propia vida, o sea, yo encuentro mucho de su vida en su obra, y eso es algo que se agradece mucho a un poeta. Voy a leer otro soneto que se llama Incógnito. Un tío se levanta al mediodía, descifra en el espejo sus legañas, laberintos, ocasos, telarañas, polémicas, facetas, la agonía, de las horas, las deudas, la falsía, de los que se creen santos, las marañas del destino, las musas, sus migrañas, los culos de las brujas, las orgías, que luego se quemaron en la hoguera. El tío llama a Dios, que no responde, su voz se ha consumido en la madera, de la cual ya no queda ni el aliento. Dios, luz omnipotente que se esconde, tras la fe, la virtud y el pensamiento. Voy a leer, me paso al verso libre, voy a leer un poema que se llama Daydream, y dice, No sé por qué te relaciono con una isla griega en la que estoy a punto de arribar. Desde la ventanilla contemplo las aguas del Mediterráneo, mientras el viento pula el cristal del cielo sobre las colinas. Clarea el panorama en torno tuyo. Corren los segundos como un rebaño de cabras perseguidas por ojos de diversas raleas. Tu alma como la hiedra en las columnas de los pórticos, majestosamente se define. Yo intento alcanzarte, pero de pronto te alejas. El Mediterráneo desvanece cual el sudor sobre el teclado. Alguien rompe el embrujo. De nuevo el ajetreo de los mecánicos, el calor y el estrés. Y para finalizar, voy a leer otro poema, de sus días, se llama Casa Natal. En tu seno solo hay desolación. Te has convertido en un cementerio de muebles y libros en los que el polvo resume su testamento. El aura se deshace en la penumbra y las paredes se desmoronan ante el lagarto melancólico. No precisas fingir, ya estás casi muerta. De nada sirven las copas de lujo, las plegarias, el zumbido de las moscas, las puertas, las ventanas, las columnas coloniales, cuampardas, putrefactas, pinceladas del destino. No hay nada más triste que una casa vacía, sucia de recuerdos, de sombras, donde la luz es un sueño inalcanzable y el desamparo engendra hijos que mueren al nacer.